...jóvenes artistas, en morir para... ...su mamá se le metió la cabeza irse y casarse en segundas náuseas con un gringo. ¿Náuseas? Sí, sí. A veces son náuseas en vez de nusias. Sus pocas apariciones en telenovela fueron gozosas. Encontró en la cárcel a la madre de la niña que le fue entregada en vivo por Elena. Así como el infortunio la llevó a sufrir la ambición y rechazo de su propia sangre. Débora, en alcanzar una estrella. Nunca me imaginé que iba yo a llegar hasta esto. Negar que soy tu madre. Tal vez hubiera sido mejor que no lo fueras. La pareja de ficción que formó junto a Guillermo Rivas en el pasado, gracias a la comedia, se reunió nuevamente solo gracias a la telenovela Alma Rebente, décadas más tarde. La vida no es como los cuentos, Rubí, que con un beso en Zarpito se convierte al príncipe. La actriz que padecía al Skamer desde 1997 encarnó a Dolores, la única capaz de poner en su lugar a Rubí, con su peculiar estilo, que compró después a Chuyita en Código Postal, su última telenovela. Auténtica, Leonor Hilda Ochoa.